Amigo Alberto Rujolequier, hoy en tu tema decís Argentina atada con alambres. Sí, correcto, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, y saludo también a Tere Mármol, que está a cargo de los controles. Sí, déjame decir eso. En la zona magia tenemos hoy, porque es Julita Sánchez, que disfrute de sus vacaciones, y está Tere Mármol, que es made in Ecuador, desde Guayaquil, está aquí en Argentina ya hace unos años, y hoy va a estar aquí en la zona magia. Así que te dejo hablar, querido amigo. Correcto, y por supuesto agradeciendo a todos los radio oyentes que fielmente siguen este programa, y por supuesto les agradecemos. ¿Por qué digo Argentina atada con alambre? La verdad que la gente joven quizás no recuerda que muchos años atrás, en la década del 40, 50, como había problemas en la balanza de pagos, siempre faltaban dólares, había problemas y entonces empezaron a dificultarse las importaciones, de manera tal que cuando una máquina se rompía, faltaba un repuesto, lo que sea, o eventualmente un coche, algo que te faltaba, no había un repuesto para poder arreglar o ya sea esa maquinaria o ese automotor. Entonces lo que se hacía era atar con alambres algo y entonces salir del paso, y ahí quedó el famoso dicho, lo atamos con alambre. Pero en realidad atar con alambre implica solucionar simplemente, momentáneamente, un problema, pero nunca de fondo encontrar una solución. Y esto se transformó en una manera de pensar de la República Argentina, digamos, de la política argentina. La cuestión era salir del paso, patear el problema para adelante y nunca resolver nada. Total, el que viene en el próximo gobierno se va a hacer cargo. Mientras tanto yo, argentino, esta manera de pensar hundió al país de una manera tremenda. Le quiero comentar a la gente que quizás por primera vez nos está escuchando en el programa, que yo no vengo acá a hacer ningún programa político a favor ni en contra de nadie. Soy totalmente independiente y como me considero un pensador y un intelectual, considero que los pensadores no tenemos por qué tener una militancia nada más que con la verdad y con los datos. Yo puedo decir algo porque, por su humildad franciscana, querido amigo, todos los datos que va dando, porque es eso, datos, no relatos, Alberto Ruscolechieri y su particular visión de lo que nos pasa, durante la semana, economistas, colegas de él, bueno, van asintiendo y van dándole, entre comillas, la razón, pero acá no es tener la razón. Ya Albert Einstein, que ese muchacho la tenía muy, muy clara, ¿no? Premio Nobel, físico, genio. Él decía que locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando tener diferentes resultados. Y también nos encontramos con esta nueva variante, esta nueva, entre comillas, pelea del presidente con el campo. Yo creo que hay veces que dan unas ganas, si uno fuera más pendex, yo ya estuve fuera viviendo del país, y te dan ganas de agarrar las valijas y tomártelas, porque en realidad es increíble ver cómo se choca la calecita, ¿no? Hablo también del gobierno anterior. Bien, quiero comentar, en consecuencia, por qué digo Argentina atada con alambre. Voy a dar simplemente algún pantallazo, profundizándole algunos puntualmente. ¿Por qué digo Argentina atada con alambre? Primero, que Argentina no tiene un signo monetario. Argentina no tiene un signo monetario, tiene una fantasía de tener una moneda. Argentina entró nueve meses en default con el Fondo Monetario Internacional, recordando a la gente que Argentina es socia del Fondo Monetario, o sea que muchos políticos insultan al club del cual ellos mismos son socios. Segunda instancia, quiero comentar que tampoco tiene moneda, porque un país que le corrió trece ceros a la moneda, hace que la moneda no exista. Y la moneda no existe porque hay una inflación descabellada, descontrolada y bestial. Y esta inflación es bestial porque Argentina gasta más de lo que recauda. Y además se explica por un Estado gigantesco que no puede ser financiado, a no ser que no sea con emisión, con despropósitos, y que finalmente termina una inflación descabellada. Y ahí no sé si en la sonomagia, a ver si se te escucha Alberto. ¿Me escuchás ahora, Charlie? Hola. 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 Hola, ¿me escuchás, Charlie? Bueno, no sé si... Ahora sí. Bien. En consecuencia, trece ceros a la moneda se han corrido. Le quiero decir a la gente que en la década del 90, para ir, no tomarnos mucho más tiempo atrás, en un país hablar de 30 años es hablar de nada, es un suspiro. Cuando se hizo un peso, un dólar, ¿sí? Cien... Un peso, un dólar. DN2, DN2 era la época esa. ¿Qué quiere decir? Un peso, un dólar. ¿Cuánto representa ahí un peso? ¿70 centavos? No, no, siete centavos, cero, siete, nada, no tiene importancia. ¿Qué quiere decir? Que Argentina no tiene signo monetario, Argentina no puede tener política económica, porque no tiene criterio económico para manejar. Y no tiene criterio económico, porque hay una manera bestial, política, de pensar de qué manera se distribuyen dineros que no se generan, competitividad que no existe, inversiones que no existen, para tratar de hacer esta ilusión monetaria. En esta ilusión monetaria le hacen creer a la gente también que vamos a dar un aumento de sueldo para equiparar la inflación. Esto nunca se va a equiparar y a través del tiempo cada vez va a ser peor. El trabajador, el laburante, las pymes cada vez van a estar peor. Pruebas al canto, pruebas al canto. Si la pobreza sigue creciendo de manera enorme, década del 75%, hoy tenemos una pobreza cercana al 50, 48, 47%, un país que aumentó la pobreza diez veces, quiere decir que, como decía Einstein, hay que estar loco para hacer lo mismo y pretender diferentes resultados. Simplemente, en los últimos 15 años, ¿cuántos empleados públicos se tomaron? Millón y medio. Yo creo que si todos fueran a trabajar realmente, no existirían ni siquiera los escritorios ni las sillas para poder sentarse. De todas maneras, para ver... Sabés que, Alberto, uno se la pasa leyendo, tiene más tiempo, y eso sí me causó gracia y tristeza a la vez, porque parece un chiste, algo tragicómico, que el gobierno de Zambia está proponiendo también hacer un default, pero dice que no quiere parecerse Argentina, que justamente, como vos bien decís, nueve veces ya le falló al Fondo Monetario Internacional. Claro, y sacaron a YPF casi a último momento, porque el viernes Argentina propuso la tercera mejora, la tercera mejora a los acreedores que detentan bonos de YPF, y aparentemente ya estarían las mayorías adecuadas, aparentemente, para salir, afortunadamente, de un eventual default al cual se encaminaba YPF. YPF, que supo tener una capitalización de 10.000 millones de dólares, o 15.000, hoy vale, a valor de mercado, 1.500 millones. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir que Argentina se ha transformado en una máquina de destruir absolutamente todo? Pero claro, como el Estado está teniendo un tamaño gigantesco que no puede ser pagado, el gobierno, el de turno, trata de ver de qué manera le va a meter la mano en el bolsillo a los grandes capitales, y ahora van a enfocarse absolutamente a todos, incluso a la clase media, no teniendo ningún reparo. ¿Qué hicieron con los jubilados, con los monotributistas, con el Estado presente, que lo único que se hizo es presente, ejercitando un carterismo total? Fue un carterista el Estado. Si no preguntaron a los jubilados que cobraron la mínima, a los monotributistas, ¿qué recibieron? Por eso cuando la semana pasada yo decía, en las épocas en las cuales hay dinero, el Estado tiene que ahorrar para poder estar ausente, y en las épocas que hay problemas, como en la pandemia, el Estado tendría que estar presente. Pero ni lo uno ni lo otro. Sigamos con la situación. El Banco Central está manejando la situación en sintonía con el tema político para llegar y atar con alambre una situación económica que está cayéndose a pedazos, para llegar a octubre de alguna manera, para no perder eventualmente las elecciones de medio término. Y para esto va a ser absolutamente todo. Absolutamente todo para que la inflación no se desboque. Para darles una idea a la gente, Argentina tiene un año, si tomamos el 36% del año 2020 de inflación, eso equivale a un país normal 18 años de inflación. Quiere decir que en un año Argentina tiene una inflación 18 veces mayor a lo que tiene otro país. ¿Qué quiere decir? Que en un país genera en 18 años la inflación que Argentina genera en uno. Si vos creés que los sueldos van a alcanzar para algo, no van a alcanzar para nada. No va a haber carne para todos, no va a haber nada para todos. Estamos peleándose por un hueso que ya no tiene carne. Excepcionalmente... O sea, ese presupuesto que dio el ministro de Economía, señor Guzmán, de un 29%, creo que ya está desfasado. No ha desfasado, es una estupidez, es una mentira total absoluta, no se la cree nadie. Y esto no pasa por una idea política, no se la cree nadie. Pero aún suponiendo, Charlie, de que la inflación hubiera sido... Suponete... Ya se sabe que la inflación núcleo está en un 5%, la núcleo. Vas a tener una inflación... Y soy razonable, soy razonable. Me pongo en el criterio más optimista. Va a estar en un 45, 50 y el aumento de sueldo va a ser en un 29. Vas a estar atrás en cuanto, otra vez más. Más generación de pobreza. Banco Central quebrado, no tiene reservas líquidas. Cuando paga algo, está tratando de usar incluso los encajes de los cuales no debería disponer. Tiene reservas líquidas negativas. Tiene reservas líquidas negativas. Hay que entender esto. Fíjate vos, la cuareterna que dijiste vos, año 2020, ¿qué le provocó a Argentina? Las exportaciones de Argentina fueron 52.300, 52.400 millones de dólares. Quiere decir que en el año 2020 exportó 15.6% menos menos que en el año 2019. También veníamos mal, no es que venía muy bien. ¿Cuánto exportó menos Brasil por la pandemia? 6% menos. ¿Cuánto exportó menos el mundo? 6%. Argentina tuvo, entre otras cosas, por su cuarentena estúpida, un retroceso de la exportación de tres veces de lo que retrocedió el mundo. Entonces acá no hay que agarrarse un eslogan, sí, todo el mundo está mal. Es lo mismo que decir, todo el mundo es ignorante, claro. Todo el mundo es ignorante, pero no todos ignoran las mismas cosas. Este es el pequeño detalle. Sigamos. Digamos, menos mal que yo sé que va a venir el doctor Capulla y ahí me va a dar algún medicamento para la taquicardia que estoy teniendo en este momento. Bien. Fondo Monetario Internacional, no se sabe si van a patear el acuerdo hasta después de las elecciones, lo van a hacer en marzo, en mayo o no. Sea como sea, aún cuando se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para patear las cosas para adelante, y en algún momento se va a llegar a un acuerdo, no va a cambiar el amperímetro de la economía argentina, va a seguir siendo una economía maltrecha con una macroeconomía totalmente destrozada. Entonces tenés inflación enorme, no hay reservas en el Banco Central y el Banco Central y el gobierno pretende tener un atraso cambiario cuando ni siquiera tiene un dólar para sostener un atraso. Argentina tiene un retroceso en las exportaciones que es brutal. Argentina tuvo un superávit comercial el año pasado de 12.500 millones de dólares y el Banco Central sigue perdiendo reservas. ¿Qué quiere decir? De que a pesar de que haya superávit comercial el Banco Central está quebrado y encima esto como se dedica a financiar al Estado es el único país del mundo en el cual un Banco Central emite bonos porque los bonos lo emite el tesoro en un Banco Central que tiene que cuidar el valor de la moneda. Emite bonos y entonces la pregunta es y pagan unos intereses de las reliques que es fabuloso si el Banco Central no gana plata el Banco Central con qué va a pagar el capital y las reliques con más emisión más emisiones más inflación más pobreza más destrucción del aparato productivo fíjate vos y en esta etapa lo que justamente necesitamos es todo lo contrario es inversión generar dinero fíjate vos el tema de carne para todo otra estamos con alambre Argentina produce 189.000 toneladas de carne por mes 189.000 toneladas todo el tema este de carne para todos que son vacas viejas carne de descarte esto ya lo dicen los mismos carniceros a los cuales ni siquiera se lo dejó entrar en este en este negocio porque se lo dieron al supermercado es apenas el 3% del consumo de la producción 3% no vuelan pelímito para nada pero el gobierno se gasta la garganta en carne para todos no hay carne para todos no hay heladera llena no hay nada hay pobreza crecida vos viste ahora si fue muy triste ver algunos cortes entonces era yo creo que le daban un premio al que encuentra un poco de carne al lado de la grasa de esos cortes correcto otro tema más fíjate vos ahora en un comentario totalmente desafortunado del presidente de la nación dice que no le va a temblar el pulso para subir las retenciones y poner cupo a las exportaciones vos escuchaste repito lo que el presidente de la nación Alberto Fernández dijo que está hablando de aumentar retenciones o poner cupo a las exportaciones si esto lo utiliza como una amenaza políticamente creo que está totalmente equivocado y estaría el doble equivocado si lo llegara a realizar las epopeyas que tuvo Argentina en el año 2008 con respecto al campo hablan de por sí de esta manera de ignorar que uno de los pocos aparatos productivos que genera divisa en Argentina es precisamente el campo y me pregunto ahora por ejemplo el tema de tratar de hacer un acuerdo de precios y salarios otra mentira más Argentina transitó compre nacional vivir con lo nuestro acuerdo de salario todo fracasó todo fracasa Argentina tiene un estado tiene un estado que no puede pagar como no lo puede pagar tiene un déficit fiscal por ejemplo el año pasado 2020 tuvo un déficit fiscal primario del 6,5% pero el total fue del 8,5% este año aunque baje un poco el déficit va a estar en un 6,5% para que la gente sea una idea esto implica que a Argentina le va a faltar en pesos el equivalente de 20.000 millones de dólares que van a tener que ser conseguidos ¿cómo? ¿cómo? si te endeudas en dólares la deuda es un problema de por sí pero suponete y si emitís ¿cómo haces? ¿le estás tirando nuevamente carosena a la hoguera? ¿de la otra manera cuál es? que vayas a pedir plata a los mercados en pesos Argentina es un defaultador serial está a punto de tirar casi YPF porque no quería pedalear un bono que vencía en marzo de 413 millones de dólares porque en realidad lo que quería es re perfilar y así lo va a hacer una deuda de 6.227 millones de dólares ¿sí? entonces vamos a tener carne para ninguno pisamos las tarifas el atraso cambiario todo para encontrar alguna manera de llegar aunque sea arañando a una economía totalmente encepada con el cepo en todos planos y cuando esto reviente y cuando esto reviente y va a reventar porque con la macro no se jode porque la economía se puede hacer de todo lo que no se puede evitar son las consecuencias acá llegó el momento de darse cuenta que cualquier explicación que la gente haga no va a evitar la pobreza creciente la inflación creciente el hambre creciente y los chicos que son el futuro de la Argentina cada vez en un estado de indefensión alimenticia y en una indefensión cultural Argentina además enfrenta otro tema que sigue lo están enfrentando otros países que el mundo en general avanza hacia un mundo sin trabajo claro para hacer un pequeño cierre fíjate vos que el presupuesto que se envió al parlamento ni siquiera contempla una segunda ola de coronavirus porque en el caso que eventualmente va a venir desgraciadamente porque esto sucede va a tener que hacer eventualmente el gobierno frente a este problema de qué manera con qué fondos dónde están esos fondos eventualmente previstos bueno esto no existe yo igual quiero terminar siempre redondeando y decir lo siguiente que siempre hay una salida que los países no cierran los países se pueden pero siempre hay una salida lo que hay que darse cuenta que en principio y así me voy a meter un poquitito en un pensamiento sociológico acá no hay ningún partido que pueda sacar el país adelante de por sí ninguno las supuestas mayorías no existen solo las supuestas mayorías podrían llegar en el mejor de los casos 30-35% no alcanza no alcanza acá la cirugía que hay que practicar en la Argentina es de tal calibre es de tal calibre que para poder llevarla adelante hace falta el consenso de las principales fuerzas políticas nos guste o no nos guste tercer pensamiento no hay salida de los problemas sin dolor es fácil meterse en medidas populistas a través de la historia es muy difícil salir porque no podés quedar bien con la gente ni mucho menos bien con todos habría que ponerse a pensar con la moneda argentina que expresa una cantidad de valores no es solamente el valor económico es uno de los valores el valor de la inteligencia el valor de la ética el valor de la la razonabilidad la putrefacción de la moneda argentina habla de la pudrición de estos valores morales y éticos que tuvo el país a través de la historia que también hay salida claro que hay salida hay que pensar que Argentina no puede pagar este estado no puede mantener Nioquist que hay que abrirse al mundo de manera inteligente claro de manera inteligente claro que hay que terminar con estos eslogans que no significan nada ningún país vive eventualmente con lo nuestro acá se intentó en su momento con Raúl Previch Heraldo Ferrer etcétera se intentó no existe hoy los países son totalmente interdependientes un mundo que necesita cada vez más alimentos y Argentina es un productor de alimentos retrocede las exportaciones tenemos un presidente que amenaza con prohibir y dar cupos de exportaciones para cuidar la mesa de los argentinos fíjate vos el tema del maíz cuando se había colocado una prohibición de exportar que duró 48 horas Argentina produce 33 millones de toneladas por año y consume 12 nunca estuvo en peligro el pan de los argentinos los argentinos están en peligro por los gobiernos populistas sean cuales fueran a través de la historia sean cuales fueran poder tener de derecha populista de izquierda populista de centro populista ¿me entendés? los gobiernos populistas se encargan de vender las mentiras tirar mendrugos de pan y convertir a los ciudadanos en mendicantes en mendigos y arruinar el futuro del país Argentina tiene salida Argentina necesita no el chamuyo Argentina necesita reunir a las fuerzas políticas más importantes para establecer planes para los próximos 20 y 30 años Argentina tiene que sacar a la dos tercera parte de los chicos menores de 16 años de la pobreza y del hambre ¿y por qué dije anteriormente que el mundo va a un mundo sin trabajo? porque la inteligencia artificial ya está trabajando para que la productividad está creciendo y las maquinarias se están encargando en forma exponencial de tareas que van a desaparecer el mundo ya está discutiendo eso y acá nosotros estamos discutiendo estupideces e imbecilidades entonces digo ¿hasta cuándo vamos a soportar la mentira? ¿cuándo vamos a tener lo que hay que tener la interés y la honestidad para enfrentarnos a la verdad? ¿cuándo? y cuando nosotros pongamos respuesta a esto vamos a empezar a ver la luz al final del túnel ningún país salió de las crisis de la indigencia de la pobreza sin dolores y sin sacrificios el problema acá que Argentina está sufriendo sacrificios gigantescos y el camino ni siquiera lleva a que tengamos la luz al final del túnel gracias Charlie yo sé que está Fabián Manchero quien le mando un abrazo enorme un genio total en lo que él hace una maravilla de persona ¿cuándo?